Este jueves se celebra la quema del rabo del diablo, organizada por los amigos de esta tradición con la colaboración de ayuntamiento, bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Casas Comerciales. La cita comenzará con el ofrecimiento de cerveza y el tradicional aperitivo del rabito del diablo para los mayores y refresco y bocadillos de jamón para los más pequeños. Ya a las 10 comenzará la tradicional quema del rabo del diablo. Empezamos precisamente con la confección del diablo y la diabla que se dedican precisamente a las amigas que tenemos en el grupo, precisamente, que por cierto creo que este año la han hecho ya el lunes y ya mañana a partir de la primera hora de la mañana pues van a recoger los hombres y el pasto. Una vez recogido el pasto lo llevarán al llano de Santa María, también llevarán un camión de arena por parte del ayuntamiento, pues también es de agradecerle la colaboración que tiene con nosotros y después a continuación pues las mujeres se preparan ya los bocadillos y las chichillas que es lo tradicional del rabito que tenemos para las personas mayores. Tenemos puestas dos barras que ya las pondremos mañana por la mañana, una para las personas mayores y otra para los bocadillos, para los niños y con su correspondiente fanta o refresco y empezaremos. Y entonces pues tal luego ya tendremos puesto también ya el diablo y diabla ya para que esas personas que lo deseen pues quieran hacer fotos. Especialmente se nos pare con sus niños. Luego ya le haremos los cuadros correspondientes de arena para que el piso no salte, como lo pusieron a vos, para que el piso no salte y después ya a las diez menos cuartos aproximadamente pues será una vez que ya esté la organización, es decir, bomberos, currojas, protección civil, allí ya en el llano, pues entonces pondremos ya el pato sobre las diez menos cuartos para hacer a las diez. Antes habrá una colección pequeñita de fuegos artificiales y luego sobre las diez también un réplica de campanas. La tradición es esa, es el saltar. Hace ya muchos años se lleva esa tradición, es decir, que si no, es decir, que no es el que más, el rabo de diablo. En la tradición más bien es el saltar, la juventud, personas mayores, padres con los niños, vamos, ya lo no, ya ahí cuando ya el fuego está un poquito más bajito y entonces el saltar y eso da un gusto de verlo. Sí, somos los amigos, lo que es la organización, lo llamamos los amigos del canadero de diablo. Tenemos varias reuniones, durante un par de meses antes, para que cuando llegue el día 23 de todo preparado, buscar anunciantes, buscar colaboradores, en fin, y luego para coccionar también el cartel que urbanamente ponemos por los comestos. Desde la organización se invita cada año a la prudencia en la tradición que también acompaña a esta cita, como es saltar por encima de esas hileras de pasto cuando las llamas empiezan a extinguirse. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!